El objetivo de la iniciativa es estudiar el uso de este recurso en el mundo y debatir las vías más adecuadas para su preservación, mejorar su calidad y favorecer el reparto equitativo. Los jóvenes permanecerán en la ciudad hasta el 25 de agosto. Con esta iniciativa, Tres Cantos quiere dejar claro su compromiso por hacer un uso eficiente del agua mediante la automatización del riego en parques y jardines, la puesta en marcha de nuevas técnicas de riego por goteo o la inversión para canalizar el agua de la depuradora, que permite disponer de agua reciclada destinada al riego de las zonas verdes.